Hola, mi querida Rita, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hola, ¿cómo estás? Como en una oficina. Ah, perdón. No, no estoy en una oficina. Oh, my God. Estoy en un lugar secreto. Ah, sí. Mentira, estoy en Carolina del Norte. Ah, ok. No estoy en Miami. Ya sé dónde estás, entonces. Ya sé. Exacto. Mi querida Rita, gracias por conectarte. Como siempre lo haces y permitirnos conocer, bueno, hay siempre temas súper interesantes. Ayer me llamaba muchísimo la atención cuando pues hacías tu comentario que siempre haces para que la gente recuerde que tenemos este contacto los lunes. Bueno, hablabas de la antifragilidad. Exacto. Yo me puse a pedir. A mí me pasaron muchas cosas por la mente, ¿no? Antifragilidad. Bueno, la verdad es que sí, somos bastante frágiles. Entonces, normalmente, cuando uno, a ver, yo no sé, yo voy a empezar por un equipo y yo te voy a dejar que tú hables todo lo que quieras hablar. Pero tú sabes que a veces cuando uno recibe, qué sé yo, un mensaje negativo por parte de alguien que te sigue y te dice cosas y tú lo que haces es llenarte y efectivamente te quiebran, ¿no? O sea, uno trata de ser como que muy fuerte. Ah, no, yo no le voy a prestar atención. O sea, es que yo tengo esa discusión siempre con papi y ella me dice, pero ignóralo. Sí, yo trato de ignorarlo, pero igualmente me afecta, no lo puedo negar. O sea, es inevitable y me pongo frágil, efectivamente. Me hace muy frágil. Bueno, es lo que me vino a la mente, pero igual tú vas a explicarnos qué es esto de la antifragilidad. Ok, fíjate, como a mí me encanta, tú sabes, investigar y leer y todo lo que pueda ser una herramienta que nos permita seguirnos preparando, como equipándonos para este mundo tan volátil, incierto y de caos que parece que ahora es más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, Nassim Nicolás Taleb, es un libanés estadounidense, ensayista, analista de riesgo. Él escribió un libro que se llama exactamente así, Antifragilidad. Y él dice que, ese es un término de él, es una investigación de él, él dice que la antifragilidad, él pudiera compararla con la resiliencia cuando le pones esteroides o 2.0. Es decir, va más allá de que la persona es resiliente. Para él, la resiliencia es que tú sales de una situación, estás parado, te quedas de pie, te puedes tambalear, pero estás de pie y continúas. En el caso de la antifragilidad, Sergio, él dice, no solo estás de pie, resistes el estrés y la presión, pero además sales crecido, fortalecido y aprendido. Es decir, creces en esa situación. Y le voy a poner a todos los que se conectan, como siempre, tan amablemente, un ejemplo rapidito de una empresa para que nosotros entendamos. Zoom, su acción antes de la pandemia estaba alrededor de los 63, 64 dólares, Sergio. En la pandemia llegó a estar en 500 dólares. Es decir, esta compañía no solo resistió la pandemia, sino que, la crisis, sino que además ganó mucho dinero. Ahorita su acción vuelve a estar en 67. Fíjate lo que hizo, creció, resistió la crisis lo mejor que pudo y ahorita vuelve a estar como estaba antes. Ahora te voy a poner una empresa antifragil que tú y yo conocemos y muchos de los que se conectan conocen, que es Walmart. Tú sabes que Walmart es una empresa, una tienda por departamentos, con muchos espacios alquilados. Todos sabemos el impacto que están teniendo las tiendas físicas en el mundo, porque todo lo que es online, la comodidad que todo te llegue a tu casa, es fantástico. Este grupo es un grupo antifragil, porque de cada crisis que viven los mercados, ellos salen fortalecidos. Hoy en día, la acción de Walmart está más costosa que la de Amazon, que no tiene todas esas tiendas. Entonces, ¿qué pasa? Tú pasas una crisis, la resistes, capitalizas, creces y sigues. Cuando creces, producto de una situación compleja, tus habilidades se van desarrollando que tú puedes gestionar mejor en caos y en crisis que en situaciones estables. Entonces, él decía, otro ejemplo, que esto lo hace Cristina Navarrete, una coach, que él dice, nuestro cuerpo, Sergio, está diseñado para hacer antifragil. Él se recupera y queda fortalecido. O sea, nosotros nos da un virus, el cuerpo inmediatamente genera anticuerpos. Pero, pues si ese virus lo repite, él tiene memoria y ya no te sientes tan enfermo como antes. Lo mismo cuando decides comenzar a hacer ejercicio. El ejercicio, tú arrancas y a las cuatro días no puedes, del dolor te duele absolutamente todo, sometiste a tu cuerpo a una fuerza y a una presión que no estaba acostumbrado. Pero si tú persistes y pasas eso, ¿qué le pasa al cuerpo? Genera masa muscular, tu cuerpo se fortalece, tiene más energía, duermes mejor. Es decir, sales fortalecido y mejor de una situación de estrés a la que te sometiste. Entonces, tú, la pregunta que debe estarse haciendo ahorita a todo el mundo, eso está muy bien, si nuestro cuerpo y todo está hecho para ser antifragil, ¿qué nos pasa? ¿Por qué somos tan poquito ante presiones, estrés, críticas como la que tú pones? Porque ¿dónde está nuestro, dónde tenemos que trabajar la antifragilidad? Y si pusiéramos el ejemplo que tú dijiste, ¿qué es la fragilidad? Imagínate un jarrón de cristal, ya todos sabemos que lo tenemos que tratar con muchísimo cuidado porque si se te cae lo perdiste, ¿verdad? Luego tenemos lo que es robusto como una piedra, la piedra tú, si la sometes a mucha presión en algún momento se va a partir en mil pedacitos. Van a quedar muchas piedritas y ya no va a volver a ser la misma. Y luego tienes esos metales que son antifragiles que tú dices, ok, tú los tuerces, los tuerces, los tuerces y eres capaz de hacer algo mejor de lo que encontraste al inicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar nuestra mentalidad antifragil. Entonces, tú decías algo buenísimo. Si mi mentalidad es frágil y todos vamos a, aquí volvemos a decir, Sergio, todos somos diferentes, todos resistimos diferente, todos abordamos los problemas diferentes. El propósito de estas conversaciones con Sergio y Rita de los lunes es que nosotros hagamos la tarea de investigar más y de saber que yo debo corregir y adaptar dentro de mi mente, mis hábitos, mis competencias, para yo poder resistir y capitalizar las crisis, que es lo único seguro que tenemos, ok. Porque la velocidad de cambio es tan rápido, Sergio, que lo señorísimo que tenemos, que esto es que tú y yo estamos teniendo mañana, puede ser distinto. O sea, que supongamos que vivimos un momento, como bien lo comentabas en el ejemplo que daba con las empresas. Las empresas han vivido sus momentos de alta y de baja, el ejemplo que daba con el Zoom, que tuvo un momento alto, volvió a caer, en fin. Nosotros como seres humanos, al fin, siempre tenemos estas altas y bajas, estas subidas y caídas constantemente. ¿Cómo podemos de alguna manera robustecer nuestra mente para evitar ser frágiles? Claro, fíjate. Primero identificar, yo tengo una mentalidad frágil, que esas son, tú has oído eso que tú dices, ay no, es que esa persona es poquita. No le digas, como cuando tú le dices, no le digas que, o sea, la observación que le vas a hacer no le des muy duro porque ella se puede sentir triste. Esa es la mente frágil, la gente que se abruma y esa es la gente que tú ves toda la vida superdisciplinada, que se mantiene como en su zona, que puede controlar, no la sometas a presión, no seas brusco cuando converses o le hagas las observaciones, porque son gente de mente frágil, que la puede mejorar, evidentemente la puede robustecer. Luego tienes la gente de mente robusta, que son esas que tú dices, bueno, cara de poker face, o sea, resiste, tú ves, pareciera que no le está pasando nada, pero es como esa piedrita que en algún momento de tanta presión va a someterse, va a generarse una crisis. Y luego tienes los antifrágiles que navegan las crisis como si se estuvieran en una tabla de surf. ¿Qué debemos hacer? Y la pregunta correcta que tú haces es, ok, Rita, perfecto, ¿cómo hago yo para convertir mi mente en antifrágil? Y esta, la coach ontológica Cristina Navarrete nos regala cinco tips de cosas que podemos hacer para que nuestra mente cada vez se convierta más en antifrágil. La primera que ella dice que me encantó y que la hemos oído antes, abraza la incertidumbre y el riesgo. Es decir, no trates de planificar absolutamente todo. Es importante, y quiero aclarar, que nosotros tengamos una visión y la razón hacia dónde nos estamos moviendo. Todos tenemos que saber cómo vamos a pedalear y hacia dónde nos estamos moviendo. Pero nos hemos mal acostumbrado a querer saber absolutamente todo. Bueno, mañana es esto, yo me hago esto y fulano me dice esto, y voy a esta reunión con estas expectativas. Si no se me dan, entonces me afecto. Entonces la recomendación de ella es, métete en una connotación, tírate de ese paracaídas y de ese... Haz cosas donde tú te arriesgues, que te saquen de tu zona de confort. ¿Cuál es esa sensación? Después que la hice, ¿qué sentí? ¿Qué aprendí? Bueno, me había imaginado cosas que nunca sucedieron y puedo agarrar y tomar estos riesgos. La gente de mentalidad frágil o robusta va a tomar riesgos seguros. Es decir, ellos tratan de blindar sus riesgos. La mentalidad antifrágil lo va a pensar, pero se va a tirar. Y si no resulta como es Sergio, va a decir que aprendí. ¿Cuál era la mejor forma de haber yo tomado esta decisión? La segunda recomendación de ella es que nos enfoquemos en el proceso. Vamos a llegar, tú me entiendes, vamos a llegar a lo que queremos. Pero ¿qué estamos haciendo esos baby steps? Esas acciones que si las sumas te van a dar un resultado importante. Pero si tu propósito es, ponte tú, oye, yo voy a tener algún día mi negocio, no solo lo voy a hacer desde casa, voy a tener un local. Bueno, perfecto. En tres años lo vas a tener. ¿Qué estás haciendo todos los días para llegar a eso? Bueno, ya tengo mi receta, ya he probado todo, ya sé que tengo mi clientela, hice alianza con fulano. Disfrútatelo. Enfócate en el proceso sin perder de vista tu meta. ¿Ok? La tercera es desarrolla la resiliencia 2.0. Es decir, no solo te levantes y digas voy a seguir, crece, capitaliza las oportunidades que viviste, buenas o malas, y sigue. La cuarta es, que lo hemos hablado aquí, es cultivar la mentalidad de crecimiento. Nunca dejemos de aprender, Sergio. Y la comparación que ella hace me parece maravillosa porque es la mente del niño. Los niños, ¿en qué andan? En una curiosidad todo el tiempo. Ellos quieren aprender, ellos te preguntan, ¿esto por qué es así? ¿Por qué no es así? ¿Para qué usan eso? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hay aquí? Todo el tiempo. Pero cuando nosotros crecemos, ¿qué es lo que nos pasa en nuestra mente? Ah, no, ya yo lo sé todo. Yo sé qué va a pasar aquí. Yo no pregunto nada. Yo sé lo que va a concluir esto, sí. Exacto. Y tú no quieres preguntar por qué te rayas. ¿Me entiendes? No, yo me voy a hacer la loca. Yo sí sé. No pregunta. Mira, ¿para qué es esto? ¿Y en qué te ha beneficiado esto? Cuéntame por qué estás leyendo este libro. Cuéntame qué es lo último que salió. Y como hemos dicho tú y yo en este programa, Sergio, aprender hoy en día es lo más fácil del mundo. Los que se están conectando en este programa, en este teléfono hoy en día, se van a llamar unas herramientas de esta conversación. Si ellos quieren seguir construyendo su mentalidad, ¿qué van a hacer? Se van a ir a la oficina de nuestro amigo Google y van a empezar a buscar información, van a bajar el libro y se van a nutrir. Eso no debe parar, pero esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y ahí es donde esas mentalidades arrancan a diferenciarse. Entonces tú dices, guau, ¿por qué esa persona logra lo que logra? ¿Y por qué yo estoy aquí? Bueno, esa gente no deja de aprender, no deja de investigar, no deja de relacionarse. No importa que lo cuestionen y una de las cosas súper importantes, Sergio, es como comenzamos esta conversación tú y yo. Guau, a veces me pregunto por qué me afecta una persona que ni conozco a veces físicamente. Hago un comentario despectivo o malo de mí, porque no nos gustan las críticas, eso nos incomoda. Pero tu mentalidad antifrágil, lo que va a decir de ahora en adelante es, eso dice más de la persona que la escribió o de la que a quien se la escribieron. Eso se dice fácil, no es tan fácil en la realidad, sobre todo tú que estás expuesto, de la manera en que estás expuesto, me están preguntando el nombre del libro, así, antifragilidad. Y el autor es Nassim Nicolás Taleb. Pero a lo que lo meten en Mr. Google él sabe. Todo, Mr. Google sabe de todo, absolutamente. Y la última, pero yo creo que es la quinta que me encanta, tú sabes que esta tú y yo la amamos, es practicar la gratitud y la atención plena. Fíjate. Y la gratitud te llena el corazón de bondad. Y cuando tú estás lleno de bondad, es muy complicado que tú veas las cosas de manera negativa. Y la atención plena, usted sabe la importancia, como un comunicador que eres, además con un taller maravilloso que se llama El secreto para conectar, ¿verdad? La atención plena es que escuchemos para entender sin juzgar, Sergio. Y cuando yo quiero entender lo que tú me estás diciendo. Y no te estoy juzgando, mi mente está haciendo su trabajo maravilloso de absorber, no de decir, ah, sí, en serio, sí, pero eso no es así. ¿De dónde sacar a Sergio esto? Imagínate. Esa es mi mente hablando, ¿no? Juzgándote. Ahí no hay escucha posible. Pero si yo escucho para entender y sin juzgarte, tengo la atención plena necesaria para crecer, para recibir, y unido con la gratitud, eso es la mezcla más maravillosa que un ser humano puede tener. Pero como ahora todos somos portavoces de información, todos sabemos, todos, no trabajamos la atención plena y mucho menos la escucha correcta. Entonces, ella dice, con estas cinco herramientas, haciendo tu ejercicio y cultivándote, y como hemos dicho aquí, la velocidad, la volatilidad, la incertidumbre, y el caos en que vivimos necesita que nos detengamos para cultivarnos. Porque eso es como si tuviéramos una matica puesta ahí en serio, y tú sabes, palo y palo con la mata, y todo el mundo pasa y le empuja, está ahí, nadie la riega, nadie le habla, esa matita se va a morir. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente, necesita combustible, y el combustible es detenerse, pararse los lunes, conectarse con Rita, y serio, hacer la tarea, investigar, demasiadas cosas allá afuera que nos dicen, y te voy a decir, serio, el movimiento que hay a nivel de la neurociencia, la psicología positiva, el coaching, la psicología, todas las ciencias que trabajan la mente, están preocupadas por lo que nos está pasando como a la humanidad, es decir, lo afectado que está nuestra mente y lo que no la estamos gestionando bien, porque estamos viviendo en una carrera, tú sabes, sin destino, sin tiempo, atormentados, acelerados. En estos días alguien me dijo, Sergio, wow, te estoy escribiendo el movimiento, porque pensé en ti, ¿no? Es un gran amigo que ha sido cliente también. Y me dice, y tenemos que vernos, para contarte todo lo que estoy haciendo, pero ¿sabes qué? El año se me ha ido muy, muy rápido. Y eso es lo que vemos. O sea, nos guste o no, serio, estamos en el mes 6. En Navidad. Y hace nada, estábamos, este tú sabes, en Navidad. Esa es la velocidad en que estamos, que el año se nos va, y ya se fue el primer semestre del 2023, si tenías algo, este, planteado, algunos objetivos, las metas de lo que ibas a hacer, ya se te fue la mitad del año. Entonces, esa, esa máquina, este cuerpo, que es lo único que tenemos, esta mente, que es la que controla absolutamente todo lo que hacemos, hay que cultivarla, hay que parar, hay que meditar, hay que sentarse, hay que detenerse, hay que soltar de a vez en cuando los aparatos y decir, vamos a vivir el aquí y el ahora. Esa es otra lección que nos dan los niños. Los niños están pendientes de las pequeñas cosas que ya los adultos no valoramos. Entonces, para que nuestra mente sea antifrágil, una de las cosas es, cada una de las experiencias, entiéndelas como un valor de aprendizaje. Pregúntate, no por qué, sino para qué la vivir. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo no? ¿Para qué? ¿Para qué viví esto? ¿Cuál es el objetivo de que yo haya, esté experimentando la situación que estoy experimentando? ¿Por qué mi negocio cerró? ¿Por qué yo tuve que, por qué me dijeron a mí para despedirme y no a mi compañera de trabajo? En vez de saber por qué, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Si yo perdí mi empleo hoy, ¿para qué en la vida yo estoy viviendo esto? Ahora voy a entender qué debo hacer y qué va a salir de esta nueva persona después de vivir una situación. Si perdimos un familiar, etcétera. Hay plataformas de ayuda que también nos permiten construir esta mentalidad antifágil, pero la necesitamos en tiempos como los que estamos viviendo hoy. Qué bien, Rita, qué bien. Mira, aquí alguien, bueno, hay muchas personas que han escrito por aquí, cosa que agradecemos, preguntando mucho por el libro. Y aquí alguien dice, gracias, Rita, ¿me preparas para tener una semana en positivo? Bueno, un poco el objetivo de lo que buscamos hacer los lunes con estas conversaciones con Rita. Y me agradecen a mí, bueno, por tenerte aquí. Gracias a ustedes también por conectarse. De verdad que agradezco muchísimo, definitivamente uno no se da cuenta hasta que no se detiene, ¿no? Rita, vivimos en un mundo tan convulso, con tantas cosas que ocurren en nuestro entorno, a nuestro alrededor, se nos va el tiempo, como te acabas de decir, tan rápido, que, bueno, que a veces hay que detenerse y nunca nos detenemos. Es cierto, uno vive, o sea, uno tiene como que el horario contado o el horario copado, mejor dicho, más que contado, copado en tantas cosas. Y la verdad es que nunca hay tiempo para uno mismo y decir, bueno, ¿cómo hago yo para crecer? ¿Cómo hago yo para aprender? ¿Cómo hago yo para...? Eso no pasa por nuestra mente ni siquiera. Sí, fíjate, estoy leyendo y de verdad que yo agradezco, Sergio, la oportunidad que tú me das los lunes, que además esto fue una idea tuya, déjame decirte, porque tú siempre me decías, como la información que yo doy, no necesariamente todo el tiempo es la mejor del mundo, quisiera que los lunes la gente tuviera herramientas para la semana, y cuando veo que dice, gracias, voy a comenzar una semana, ese es el propósito, que podamos en esta conversación, tus experiencias, las mías, que, como decimos siempre, si una persona se beneficia del programa, veo a mi súper Esther que dice, gracias, la verdad es que la fragilidad está muy asociada a los temores que tenemos, pero definitivamente detenerse y cultivar, porque a veces hacemos culto al cuerpo, a las cosas materiales y físicas que tenemos, que consideramos que nos define en serio, y lo que realmente nos define es cómo nos sentimos y cómo valoramos cada segundo y cada aliento que tenemos en este plano, en este mundo. y vamos a conducir más a valorar las conexiones, las amistades, las familias, las pequeñas cosas, caminar con la empresa, ya se ha comprobado, tomarse un café con Serino Novedi, que es algo maravilloso, de verdad, y sobre todo si nos brinda ese café, esas conversaciones, se dio mi mente, se dio lo de café. No, 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 porque yo te contaba cosas, tú me decías, mira, y siempre alguien que tiene, que no está en tu día a día, tú te estás ahogando en un vaso de agua y esa persona te dice, pero fíjate, yo lo haría de esta manera, y tú dices, guau, lo tenía aquí y no lo vi, y no lo viste porque estabas abrumado. Entonces ese de humanizarnos un poco más, nos nutre también un poco más, ¿verdad? Y como decimos, esta pantalla que nos ha permitido entrar a la vida de todo el mundo, y son segundos que la gente expone en su vida, también nos hace ese efecto de juzgar, comparar, y eso nos incomoda, no comparamos para bien, si lo comparamos siempre, bueno, esta persona cómo hace lo que hace, esta persona, si yo sé que no tiene un trabajo bueno, cómo hace estas cosas, todo eso. Entonces cuando ya lo que estás viendo, te está estimulando un diálogo interno negativo, cierra esa pantalla y busca un buen libro, tómate un buen vino, un buen café con un amigo, hidrátate, sal a caminar, ve la naturaleza, empieza a darle combustible para el alma a ese cuerpo, y amor a esa mente que te tiene donde estás, definitivamente. Gracias Rita, gracias por estas herramientas que nos van a ayudar a ser menos frágiles, y nos van a ayudar a crecer, que es lo más importante. Gracias a todos los que siempre se conectan, por ahí decían que el estrés te ciega, eso es verdad, el estrés tiene un componente positivo, porque te impulsa un poquito, pero cuando el estrés y esa conversación, ese diálogo, se basa solo en preocupaciones, no tienes energía, no tienes creatividad, no innovas, ni ves oportunidades. Entonces, alerta con eso, no nos dejemos contaminar, hagamos el ejercicio, y siempre a la orden serio, a veces recibo mensajes de tu audiencia que me encantan, y todos los que podamos ayudar, lo vamos a hacer, porque ese es el objetivo, de verdad que sí, nos tenemos que ayudar unos con otros. En Amazon, en el libro, estoy metando. Por ahí vi que Luis, David, nos escribió por allí, Luis David, el esposo de Rita, nos recordaba que en Amazon está. Por ahí alguien también comentaba, daba un versículo muy conocido de la Biblia que dice que todos los que aman a Dios, a todos los que aman a Dios las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien, es decir, que cuando uno piensa que está viviendo en un momento terrible, en el que se hunde, uno no sabe que todo, si tú realmente amas a Dios, todo eso va a ayudarte en tu ser a crecer, a seguir adelante. ¿Te va a ayudar? Sí, eso es maravilloso, mira, el plan de Dios es tan perfecto que tú no lo entiendes hoy, pero mira hacia atrás, y tú dices, pero por qué, o sea, yo, te voy a poner este ejemplo, ¿por qué me sacan de este trabajo si yo estoy bien? Esto es una seguridad económica, pues mira hacia atrás y dices, wow, Dios, gracias, me sacaste en el momento correcto, y tú y yo lo hemos conversado con experiencias mías, y yo digo, mire, en el momento no lo entendí, pero un año después dije, Dios de la vida, o sea, menos mal que me sacaste, y lo que tú dices es perfecto, quien tiene fe y confianza en Dios sabe que lo que te está sucediendo ahorita es para mí. Gracias, Rita, ahorita la pueden conseguir que está preguntando a través de su cuenta en Instagram, en la cuenta de la compañía que lleva junto a Luis, su esposo, es arroba escudoconsulting, ellos siempre, no solamente hablan de estos temas, sino de otros temas, pero sobre todo ayudando a otras personas, hablándoles de ese tipo de asesoría que necesitan personas o empresas o entendimientos, lo que ustedes requieran, contáctenos, arroba escudoconsulting, un beso grande, gracias. Igual. Gracias, feliz semana.